Hola, hola mi gente, muy buenas tardes, feliz día viernes, espero que tengan un maravilloso fin de semana Días de fiesta, mucha fiesta por todos lados y justamente de eso quiero comentarles Vamos a celebrar nuestra independencia patria, los que somos salvadoreños, los que son guatemaltecos, hondureños Y también por supuesto mexicanos, todo el mundo está bienvenido Aquí en Plaza Las Américas, el corazón del condado de Winnet Justamente en el área de Lilburn, los que ya están familiarizados con la zona La San Gil Road, ya que están conectando, si quiero comentarles que hoy me encuentro con unas personalidades muy importantes Que vienen desde El Salvador, personalmente ellas quieren hacerle la invitación a cada uno de nuestros seguidores Y lo más importante, verdad, que hagamos tiempo este domingo, porque es una sola presentación Y vamos a estar por ahí, ya que tenemos más de un centenar de personas conectadas Hola chicas Hola, ¿qué tal? Bueno, mire, estamos con la audiencia de Mundo Now ahora y pues estamos en la Plaza Las Américas Justamente la sede donde este domingo se va a llevar a cabo este festejo ¿Me pueden hablar, Linda? ¿Me pueden hablar un poquito sobre el evento, por favor? Sí, por supuesto, bueno, un gusto estar compartiendo con ustedes, ya lo decías tú, les saluda Linda Cruz Y el evento estará buenísimo, la invitación para que usted por favor nos acompañe Es este domingo 18 de septiembre en Plaza Las Américas, este festival de la independencia de El Salvador Y por supuesto, el día del salvadoreño por primera vez acá en Atlanta Así que mire, véngase a partir de las 11 de la mañana, la entrada es gratis y vamos a tener grandes personalidades Con mucho talento, como por ejemplo Marito Rivera y Cocolito, así que Nor va a estar excelente Y bueno, también tenemos a la representante, bueno, para que vean que las salvadoreñas son bellísimas Aquí tenemos una de esas representantes salvadoreñas Y pues bueno, cuéntame un poquito a qué se debe tu presencia aquí ahora ¿Qué vamos a poder ver de ti el día domingo? Hola, bueno, mi nombre es Nur Mohamed y soy reina de El Salvador y Miss Grant en El Salvador Aquí estoy representando a todos nuestra cultura Y los salvadoreños aquí los queremos invitar para que vean a comer, a probar nueva comida Si no han probado, no solo los salvadoreños van a estar aquí y escuchar un poquito de música Y aquí vamos a estar nosotros, compartir todo el tiempo juntos Y quiero invitarlos que nos vemos aquí el domingo en Plaza Las Américas desde las 11 de la mañana Linda, y hablando de comidita para los que somos de buen apetito Más o menos, ¿tienes una idea de lo que vamos a poder degustar ese día? Mire, va a haber de todo, si usted es salvadoreño sabe perfectamente Pupuzas, tamales, sopita de gallina, horcheta, de todo para que usted se venga a disfrute Eso sí, no coma antes porque aquí se va a dar gusto Así que lo esperamos, de verdad estamos súper emocionados Hemos venido de El Salvador para compartir con ustedes Y de verdad, véngase con toda su familia desde ella Es más, no programe nada el día domingo porque usted el día domingo se tiene que venir acá A Plaza Las Américas a compartir con nosotros Perfecto, tenemos más de 200 personas conectadas Y la mayoría son de Georgia Háganse tiempo este domingo, vénganse para acá Este es un evento que con muchísimo esfuerzo lo han hecho la Unión de Salvadoreños en Georgia Un grupo de personas, un grupo de empresarios que llevan ya varios añitos Dedicando tiempo, esfuerzo, incluso sus propios recursos Para, en favor de nuestra comunidad Aprovechemos, vengamos, apoyémoslo Vénganse sin comer, compren aquí Y de paso, tráiganse a su familia porque es un evento 100% familiar Hoy en día cuesta encontrar eventos familiares porque uno llega a lugares donde después sale con unos fiasgos Pero este es un evento 100% familiar Usted puede traer a sus niños con toda confianza Puede traer a, no sé si a sus mascotas Pero usted vénganse con toda su familia y traiga hambre, ¿verdad? Por aquí le muestro parte del grupo de personas que están detrás de esto Ellos son un poco tímidos, no les gusta mucho figurar en cámaras Así son ellos Pero lo importante en realidad es que por lo menos lo que respecta a estas dos damas, no Ellas sí van a estar públicamente aquí Se van a tomar fotografías con ustedes Puede decir que tiene una foto con Miss El Salvador Y bueno, por ahí andamos